Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora el exministro Patricio Carrillo y actual candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes Gisela, un gusto poder conversar con usted y con todos quienes nos escuchan y nos miran esta tarde. La Revolución Ciudadana impugnó la candidatura, su candidatura, bajo el argumento de que tiene una prohibición para ocupar cargos públicos puesto que fue destituido por la Asamblea Nacional. Pero el Tribunal Contencioso Electoral señaló que no tiene impedimento para ser candidato. Sin embargo, le pregunto, usted goza de sus derechos políticos, pero ¿está consciente que no va a poder ejercer el cargo cuando, si es que llega a ganar su candidatura, según lo que dice el Ministerio de Trabajo? Mire Gisela, la Revolución Ciudadana de manera recurrente ha venido impidiendo la participación de Patricio Carrillo en el quehacer del país. Y lo digo con conocimiento. Esto surge a partir de haber evitado que la democracia se pierda en octubre del 2019. Esto surge a partir de la denuncia que hemos presentado por el atroz robo que le hicieron a la Seguridad Social de la Policía Nacional. Esto surge por los hechos evidentes de junio y muchos otros temas que están relacionados a la participación indiscutiblemente de este movimiento político. El Tribunal Contencioso Electoral ha emitido ya una sentencia en la que deja abierta la posibilidad inclusive de que en términos de derechos humanos es el ciudadano el que tiene la legitimidad. Y si la confianza de Helio se deposita en Patricio Carrillo, no existe ni justicia electoral ni mecanismo que impida que Patricio Carrillo logre posesionarse. Eso es lo que dice parte de la sentencia. Si ustedes leen la sentencia, existe eso porque en otros países ya la Corte Interamericana ha emitido dictámenes en este sentido. Una cosa es la parte administrativa y otra cosa es la elección de carácter popular. Sí, usted puede ser candidato, pero lo que dice, aquí tengo justamente lo que dice el Ministerio del Trabajo. Dice sobre el impedimento. Causal de impedimento o destitución. Institución que reporta Asamblea Nacional. Excepciones, dice. No existe excepción. La causal de impedimento le inhabilita a acceder a todo cargo, puesto, función o dignidad del sector público. No va a ser candidato. No puede ser solamente para Patricio Carrillo. La misma Revolución Ciudadana generó una jurisprudencia cuando admitió y permitió posesionarse a ex consejeros que estaban en las mismas condiciones. Aquí el problema no somos las personas. Aquí la realidad es si entendemos la problemática del país y empezamos a debatir cómo buscar las soluciones. A mí me parece que la misma condición que Patricio Carrillo hoy tiene la tuvieron en su momento consejeros y esa misma jurisprudencia la vamos a utilizar. Pero usted está convencido entonces de que va a poder ejercer el cargo de asambleísta de ganar. En el momento de que los ciudadanos reflexionen, el país lo que necesita es un equilibrio de poder. Más allá de que la solución no la tengamos las personas, hay que abrir un debate, pero en equilibrio de poder. Hay que hacer un diálogo social que a veces se cierra porque algunos se creen con el poder absoluto y generando unas mayorías en la Asamblea Nacional actúan. Para mí lo que estamos viviendo es producto de una irracionalidad política, de no comprender el fenómeno y no sentarnos a dialogar de manera adecuada para encontrar las soluciones. Es entendible su punto, pero lo que dice la ley también es claro, no lo que dice el Ministerio de Trabajo. Porque mucha gente incluso dice, entonces estaría haciendo campaña para que la gente empiece a votar o la gente vote, pero en realidad para su alterna. No para usted, para Nathalie Morillo. No es así. Estamos trabajando para el país y vamos a continuar con nuestras propuestas para el país. ¿Y Nathalie Morillo sigue ejerciendo una función pública, Nathalie Morillo? La verdad, no conozco yo ese punto exacto, pero lo podrían preguntar. Porque entiendo que ella era muy cercana colaboradora de María Paula Romo, que también es líder del movimiento Construye, que antes era el movimiento Ruptura de los 25, me equivoco. Más que eso, ella es una funcionaria que yo la conocí trabajando en el Ministerio de Gobierno. Es una persona que tiene mucha comprensión, no solamente en términos de comunicación, sino en términos de seguridad ciudadana. Ha desarrollado varios proyectos conjuntamente con varios ministros con los que ha colaborado en esa cartera de Estado. ¿Y cuál es la injerencia de María Paula Romo en el movimiento en sí? Bueno, ella es una líder del movimiento, pero nosotros tenemos una propuesta construida sobre la base de un debate en la organización, sobre la base de atender las demandas de todos los colectivos. Más que nosotros presentarnos como candidatos, lo que hacemos en los recorridos es escuchar a la gente. Y para que no exista la disfuncionalidad que hoy pasa, hay un mecanismo de no atender esas demandas. Y lo que al menos yo comprendo como política pública es eso, un conjunto de acciones que cambien una realidad, pero que son demandadas por la gente. Hoy la gente quiere seguridad, pero nadie les está atendiendo porque de una manera simplista se mira el fenómeno pensando que es un problema de policías y de ladrones o de los ciudadanos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo solucionarlo? El problema es una falta de política de Estado. Esta política se necesita que la construyamos juntos, todos los poderes, incluido el poder ciudadano ahora, en este equilibrio de poder. Mire, hay leyes que son tan fundamentales que no han querido salir. Como por ejemplo, la ley de... la ley, el código orgánico, revisar al menos el código orgánico de la función judicial, para que exista un modelo de justicia que atienda a estas necesidades. No podemos tener nosotros jueces multicompetentes o no existir jueces en cantones en donde estamos llenos y repletos de crimen organizado en frontera y en la costa del Pacífico. No podemos nosotros tener una política de seguridad sin pensar en armonizar con el resto de países. La costa del Pacífico debe ser blindada no por el Ecuador, sino por todos los países que tenemos espacio marítimo ahí. Sí, debemos entender el fenómeno geopolítico, geoeconómico, pero peleándonos con el imperio, esa es una forma muy reduccionista de mirar el conflicto. Ya en lo interno debemos devolverle capacidad coercitiva al Estado y principio de autoridad a las instituciones, velando también porque estas instituciones actúen de manera ética. Tenemos que construir un modelo carcelario que hasta el momento no existe, un modelo que por niveles atienda a aquellos que se equivocan y que por primera vez tienen que pagar una sanción a la sociedad y aquellos que por voluntad propia pertenecen a las organizaciones criminales. Todo esto se ha dejado de lado por odios, por venganzas y porque existe una creencia de que el grupo mayoritario en la Asamblea Nacional es el que tiene que hacer oposición hasta ser gobierno. No conciben no ser gobierno y eso me parece que esa irracionalidad termina derivando en lo que vivimos en las calles. Pero si todo lo que acabo de mencionar no logró establecerlo en su paso por el Ministerio del Interior, ¿por qué lo va a hacer desde la Asamblea? ¿Cómo lo va a hacer desde la Asamblea? Esto es cuestión de tiempo. Si usted en cinco meses cree que puede crear un ministerio, en ese ministerio generar la política exterior, generar la política de seguridad ciudadana, generar todos aquellos mecanismos de articulación, con un paro de 30 días generado en ese mismo espacio y con todos los problemas que se han construido, es no entender cómo funciona el Estado. A mí me querían fuera porque justamente saben que tenemos claridad conceptual respecto de lo que hay que hacer en materia de seguridad y eso no quieren que se solucione. Ahí hay un problema. Está en manos de los ciudadanos ahora la solución en generar ese equilibrio de poder. Caso contrario va a ser muy complejo y seguiremos retrasando nosotros y seguiremos mirando el desarrollo del país y seguiremos mirando con desesperanza lo que va sucediendo. ¿Y su candidatura representa de cierta manera los intereses también que tiene María Paula Romo o que tuvo en su época? No, representa los intereses de los ciudadanos. Nosotros hemos hecho una propuesta de seguridad multidimensional. ¿Qué concedimos como la seguridad multidimensional? Primero nos alineamos a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ahí hay 17 objetivos absolutamente claros que pasan por el tema de gestión de riesgos para la protección medioambiental, el tema de salud alimentaria, salud sanitaria, seguridad vial, seguridad y protección de defensa, priorizando el ser humano por sobre todas las cosas. Entonces, este proyecto, esta construcción de la política de seguridad, tiene mucho diagnóstico de lo que sucede en el mundo entero, pero aterriza también con indicadores, con líneas bases, con objetivos claros respecto de lo que pasa en el país. ¿Cómo ve usted la situación en este momento? Estamos viendo lo que pasó en Manta con el alcalde y lo que pasa en las cárceles ahora. Lo que pasó en Manta es un ejemplo. Ya lo vivieron en Colombia con Galán en 1989. Hoy estamos nosotros reeditando eso. Pero en términos de investigación penal, siempre y cuando hablamos operativamente de lo que trabaja la policía, hay tres dimensiones, medios, motivo y oportunidad. Las oportunidades, quien decide privarle de la vida a otra persona las va a encontrar, en función de tiempo y espacio. Si no fue hoy, podía haber sido cualquier otro momento. Si no fue en ese sitio, podía encontrar otro lugar. Porque él ya decidió. Esa forma de hacer justicia, esa forma paralela es la forma de competir con el Estado. En cuanto a los medios, pueden haber existido fallas en el protocolo de seguridad. No controlar un fusil que ingresa a un acto público donde está un funcionario, una autoridad, en un hecho de potencial magnicidio, es una falla de seguridad indiscutible. Pero lo principal es la motivación. Y esta motivación es política. Esta motivación no es una motivación del delincuente común en la calle o de una economía disfuncional para todos. Es una motivación política. Y esto ya está sucediendo de manera repetitiva. Hace 15 días sucedió con un candidato en la Concordia. Esto ya viene sucediendo con fiscales, con jueces, con policías. Los ataques de noviembre del año anterior a las unidades de policía comunitaria es esa. ¿Cuál es la motivación que está atrás? Y esa motivación es una motivación criminal. Son economías ilegales. Es gente que está buscando poder político a través de estos mercados que nos están llevando a toda esta masacre y a toda esta violencia en las calles. Usted dice que no pudo lograr eso por el tiempo que estuvo en el Ministerio del Interior, que le faltó tiempo para lograr todo esto que acaba de mencionar en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en general en el país, que es el principal problema o la preocupación que tienen los ecuatorianos. ¿En un año y medio? En un año y medio se puede hacer bastante o mucho más. ¿Desde la Asamblea? Y lo principal es que existe la voluntad política, que exista la voluntad política. Si hay ese equilibrio de poderes, yo estoy seguro que vamos a sacar. En consenso vamos a llegar a acuerdos mínimos, porque hoy, si hoy no miramos la seguridad y no miramos un acuerdo mínimo para una política de Estado que sobrepase el mes y medio del gobierno, que priorice los presupuestos, entonces el Ecuador básicamente está yéndose al despeñadero. No podemos nosotros insistir en la posibilidad de oponernos al progreso y al desarrollo si no corregimos el tema de seguridad. Y Fernando Villavicencio lo ha planteado claramente, sin mafias el Ecuador tiene progreso. Con mafias y con actitudes mafiosas y política mafiosa, simple y llanamente seguiremos mirando con desesperanza la inseguridad que se vive en las calles. En otro tema, y hablando sobre Villavicencio, dentro del caso Gabela, Patricia Ochoa, que es la viuda de Gabela, mencionó que Romo había entregado varias versiones del informe. ¿El movimiento construye, está investigando esta relación de Romo con el caso Gabela? Bueno, no es así, y la señora lo ha manifestado claramente. Lo que dijo es que se ha reunido con la ministra de ese entonces y que ella le enseñó varios de los documentos que reposaban en el ministerio, lo cual es coincidente con la desaparición de los otros. Quienes tienen que responder son los funcionarios que en su momento recibieron los documentos y los hicieron perder. Que coincidencialmente son candidatos ahora a la Asamblea Nacional por el mismo movimiento político, pero ellos no reciben ningún cuestionamiento. Inclusive quienes tienen sentencia. Es Patricio Carrillo al que no le quieren en la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que este discurso de la lucha contra las mafias políticas le será suficiente para ganar una elección donde el voto joven es el que parece que es el mayoritario? Sí, nosotros estamos conscientes del electorado. Estamos nosotros no solamente con esta propuesta. Esta es una de las propuestas. Entendemos que el Estado de Bienestar necesita trabajo para los jóvenes de educación sin exclusión para absolutamente todos. Hay gente que está excluida del sistema financiero. Ocho de cada diez ecuatorianos no acceden al crédito formal. Lo hacen a través de usureros o a través de otros mecanismos. Todo esto hay que corregir. Trabajo, empleo, educación, salud. Ese es lo necesario. En la disfuncionalidad que tenemos en Ecuador tenemos que estar debatiendo sobre seguridad. Cuando eso debería ser un tema no importante en función de otorgarle justamente esto. Reactivar la microeconomía, la educación. Porque esos son los dos factores más importantes para garantizar seguridad. Lamentablemente eso no se logra si no tenemos la seguridad. Lastimosamente no se logra porque no hay una equidad de poder en la Asamblea Nacional. Hay un plan para desestabilizar. Hay una ingobernabilidad planificada. Hay una forma solapada de impunidad en la justicia. 93 de cada 100 homicidios quedan en impunidad. No se detecta responsable. Y a lo mucho en un caso de magnicidio como el que estamos viviendo ahora se llegará a identificar autores materiales. Pero si existieran mecanismos y capacidades especiales como la ley de inteligencia, la ley de contrainteligencia, si resolviéramos el déficit tecnológico para el sistema de justicia es bastante probable que podamos identificarlos. Por eso justamente sus operadores tienen bloqueados proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Nosotros queremos ir allá justo para sacar de la gaveta aquellos proyectos que no los han trabajado. Desde el 2012 no han sacado la ley de gestión de riesgos. Estamos próximos al fenómeno del niño pero seguirán culpando a una pésima gestión cuando no les damos las herramientas necesarias. A los policías estamos hablando de devolverles un principio de autoridad pero permanentemente les estamos cuestionando por su aparente falta de profesionalismo. Muchísimas gracias, Patricio. A usted, muchísimas gracias y a todos quienes amablemente nos han escuchado. Buenas tardes. Agradecemos a Patricio Carrillo, ex ministro del Interior y candidato ahora a la Asamblea Nacional. Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realizas...